... ¿Qué ha dicho? Ah, lo que ya te he dicho, lo que tienes que decir es un poco de mi cara. Gloria. ¿Por qué no? Las chicas solitarias hoy día. Milenio, ven. ¿Qué está pasando? ¡Rana! Se fue. Se fue la ranita. Hoy hemos venido poquito, ¿no? Sí, sí, sí. No sé. De repente también habrá viajado. ¿Eh? También habrá viajado. No me hagas que hay de Guaraz. ¿Por qué no? ¿Por qué no esconde?